que la recita recita para los chicos les debo les debo les debo vídeo les debo una actualización chicos tenemos nuevos atuendos chicos acompáñenme aquí en la tienda de ady balay chicos comenzamos chicos y recuerden que tenemos nuevo contenido colección silencio chicos mira nomás chulada aquí lo tenemos a ver qué valor qué valor 1485 auricas chicos ok charly mason ok por acá tenemos acá también a charly mason a caray mismo nombre maría james aquella por acá tenemos otro atuendo colección barroco moderno colección barroco moderno para ver el no hay racoto está guapo la bonita valor mil ochentas auricas por acá tenemos otro atuendo la artista qué guapa maravilloso es vivo valor chicos para que tenemos venganza de cortés el espectro está guapo ok 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 los la comerciante de calavera chicos igual mismo precio eso sí eso sí eso sí ok ok 420 4 y media que la avanzar a 4 y media que la avanzara aquí tenemos otro chicos aquí estamos en el trabajo los artistas artes de la niebla es lo que tenemos chicos y tenemos santuarios de los secretos furia ciega tenacidad supervisión y solucionador de problemas que a cuatro días nos vemos en cuatro días chicos para ver que los santuarios que cada 7 10 actualistas y que para los detalles ok let's go